si estaban pensando en cortarse el cabello porque se ven las puntas muy resecas y el cabello maltratado incluso fino y quebradizo no lo hagan dejen las tijeras a un lado ya que les ofrezco la solución para seguir manteniendo sus cabellos largos y hermosos pero además les doy una receta para la piel para mantenerla luminosa hidratada y joven tomen nota de estas recetas no olviden suscribirse a belleza natural y dar a la campanita para no perderse nuevos vídeos comenzamos para la receta necesitaremos crema de avena casera esta se prepara fácilmente yo en este caso usé una cucharada de germen de salvado de avena bio ya que es el producto que queda al refinar el grano de ave la diferencia con la avena especialmente es en su mayor contenido en proteínas vegetales y el cabello necesita proteína para engrosar pero también usé un cup de avena normal la cual es súper restauradora del cabello maltratado ya sea por planchas secadoras o el cabello rizado poroso y seco la avena es una verdadera maravilla natural mejor que cualquier crema del mercado se pondrá a hervir todo con dos tazas de agua y el resultado es esta crema una vez ha enfriado por otra parte necesitaremos de un plátano maduro ya que vamos a hacer uno de los aceites caseros más hidratantes del cabello seco y es el aceite de plátano para ello sólo necesitaremos de la cáscara la cortaremos en trocitos y añadiremos aceite de oliva o de coco por encima yo no pretendo hacer grandes cantidades así que no pondré demasiado lo suficiente para cubrir las cáscaras el aceite de plátano tiene los siguientes beneficios para el cabello la piel gracias a su fantástica composición de nutrientes como las vitaminas a c y e y minerales como el potasio y el zinc el aceite de plátano se ha convertido en un ingrediente clave para obtener un cabello hidratado y fuerte también ayudan el crecimiento del mismo y para la piel la deja joven luminosa nutrida y atenúa las líneas de expresión una maravilla que vale la pena tener finalmente lo colaremos y ya tenemos nuestro aceite de plátano con todos sus beneficios este lo vamos a agregar a nuestras mezclas para la crema de la piel pondremos sólo una cucharada para el cabello pondremos el resto y por último no vamos a desperdiciar el plátano haremos un puré con él y lo añadiremos a la mezcla una cucharada o dos para la piel y el restante para el cabello y listo solo hay que mezclar bien todo si ven que hay grumos pásenlo de nuevo por el colador y los pondremos en dos envases que pueden guardarse en la nevera hasta por tres días unos para la piel y otros para el cabello modo de uso para la piel nos ayudaremos de una brocha de maquillaje limpia y lo aplicaremos por todo el rostro limpio y lavado lo dejaremos actuar por 20 minutos o hasta que seque y lo retiraremos con abundante agua para el cabello lo aplicaremos de raíz a puntas y mecha por mecha lo dejaremos actuar con un gorrito envuelto o toalla por una hora y lo lavaremos con champú y acondicionador el resultado es un cabello nutrido brillante y suave que no tendrán ganas de cortar y una piel de porcelana podemos pedir más yo creo que no háganlo y cuenten sus resultados de esta forma consigan la belleza de la naturaleza